Música Hola amigos, bienvenidos a MX Surf, el mar al mejor precio y os lo digo en serio, que hay mucha gente que se dedica a comparar precios y presupuestos con otros fabricantes y otros, bueno otros fabricantes y al final, ya sabéis, yo por un precio de tabla corta de 322€ o de evolutivo en Malibu 360 os doy acabado brillo, personalizada, quillas incluidas, portes incluidos, cosas que los demás no a lo mejor encontráis los 190€ una tabla pero las quillas van aparte, el brillo va aparte el personalizado va aparte, los portes van aparte y al final os metéis en 400€ por eso siempre pedir presupuesto firme, que os manden un presupuesto como hago yo en PDF y que ese presupuesto sea el que sea, porque no sea hoy una cosa y mañana la otra bueno, vamos a hablar de tablas de epoxi que ahora está tan de moda y está de moda porque ellos quieren que esté de moda, porque es tan barato fabricar tablas de epoxi porque esto es de corcho, de embalar caja de pescado, que por aquí tenía un cacho corcho que igual fue una patada, porque es lo que hago, aquí está esto es corcho, es corcho y esto está fabricado con corcho de este lo digo porque esta tabla partió y es lo que llevaba dentro, la tabla de corcho bueno, ¿qué pasa con estas tablas de corcho? son muy baratas, entonces interesa mucho vender de esto vale, entonces es aquí donde la matan, donde las tiendas más historias os van a contar para vender esto para forzaros a comprar esto y no otra cosa ya os digo, una tabla de poliéster, una tienda le va a sacar 50-70€, más o menos pero una tabla de estas de epoxi, le suelen sacar 200€ en la venta por eso interesa tanto y vais a ver un montón de vídeos sobre tablas de epoxi y cada uno contando una historia diferente vale, vamos a hablar de esas cosas que se oyen mucho en los vídeos por ahí del flex de las tablas de epoxi el flex, el flex, ¿qué pasa? que las tablas de poliéster no flexan pues ahora os voy a contar si flexan o no vale, esta es una MX y yo no os lo cuento, os lo demuestro esta tabla le pasó a un coche por encima mira, vale y aquí está la rueda del coche aquí, aquí está la rueda del coche una de las ruedas, aquí parte de la otra rueda le pasaron por encima así tal como está y dobló, se pegó al suelo, ¿sabéis por qué? porque están aquí los agujeros de las piedras y allí se pegó al suelo y estalló un poquito la punta y rompió estos dos tapones pero este sí, este no lo rompieron se fueron las quillas al carajo y está aquí la marca de la rueda que no flexan las de poliéster también flexan todos los materiales tienen un flex ¿vale? todos los materiales doblan pasa que unos tienen un punto de rotura mayor que otros también influye en la longitud esto, este cacho, si fuera más largo dobla más y si es más corto, dobla menos ¿vale? entonces, vale ¿qué quiero decir con todo esto? vamos a ver ¿qué estamos escuchando por ahí? ¿qué estamos escuchando por ahí? estamos escuchando que suena muy bien decir que esta tabla tiene un flex y lo alinean con que ese flex tiene una proyección en las olas proyección a ver ¿alguien entiende a qué se refieren con proyectar una tabla en una ola? ¿qué es proyectar? así para la gente es normal proyectar es coger un proyector y proyectar una imagen proyectar es coger una pistola de proyección de poliuretano en las paredes y poliuretano proyectado o inyectado pero pero una tabla de surf proyectar proyectar una tabla de surf en una ola proyectarse en una ola ¿cómo es eso? ¿será que ven los vídeos en un proyector? o algo así ¿pero qué es eso? que las tablas flexan flexan todas y además mira la gente que no esté de acuerdo con lo que digo en este canal os aconsejo que vayáis a otro porque hay mucha gente que prefiere escuchar cosas tenebrosas como que esta tabla flexa que este carbono hace un un rigidez de no sé qué con no sé cuánto y todas esas cosas que nos cuentan pues hay mucha gente que lo prefiere creer y es más feliz así yo os aconsejo que si así hay gente que cree en los extraterrestres que yo los respeto mucho pero si yo no creo que existan extraterrestres pues joder respetadme yo no creo que existan extraterrestres por estas razones y el que cree en extraterrestres tiene sus razones y cada uno en su sitio entonces el que crea extraterrestres que vea canal sobre extraterrestres y el que no crea extraterrestres que vea canales sobre algo que no sea de extraterrestres hay para todos entonces el que crea que estas tablas son mágicas pues mejor cambiar de canal ¿vale? si piensas que tú compras el modelo GoFish de Ron Machado y vas a surfear como Ron Machado o parecido lo único que vas a hacer es gastarte mucho dinero por una ilusión que eso es lo que nos venden una ilusión todo lo que nos cuentan es ilusión mira una tabla flexa sí y las mías también flexan todos los materiales flexan todo esto flexa dobla quiere decir doblar flexar quiere decir doblar bien entonces la teoría que dicen es que la tabla dobla me han dicho esto es os transmito lo que me dijeron que dobla como una como una regla de plástico en este caso vamos a usar una regla de metal que dobla como una regla y vuelva al sitio claro este metal es duro de cojones claro es que aquí estamos acostumbrados a cosa dura no a mierda blanda y bueno no tengo no tengo una mierda blanda es que es lo que tiene bueno toma por cola entonces que dice que estas tablas doblan como una regla y vuelven al sitio y eso se proyecta en una ola vale ahora vamos a ver ¿alguien nota cuando su tabla flexa en el agua? ¿alguien nota eso? bueno pues yo he consultado con especialistas sobre sensibilidad en los pies y en las manos y las partes más sensibles que es el tacto del cuerpo humano y los datos que me ofrecen es que es lo siguiente si y la hemos doblado ¿cómo la hemos doblado? bueno pues la cogimos por aquí un punto fuerte y un punto fuerte por aquí ¿y qué hicimos? doblarla y medir cuánto dobla pues ¿sabes cuánto dobla? ¿cuánto dobla? muy poquito milímetros dobla hasta que flexa alguno de los materiales hace crack entonces hay que doblarla antes de que haga crack ¿sabes cuánto cuánto dobla antes de que haga crack? por ejemplo esta tabla también hay que decirlo ¿eh? esta tabla dobla más que esta y es de epoxy también lleva menos material y los materiales son más blandos dobla más y esta dobla menos pero también dobla y una de poli este tablón dobla tanto como esta y es de y es de de poliuretano ¿vale? no es de epoxy es de poliéster y dobla tanto como esta ¿pero por qué? porque cuanto más largo más margen de dobleza y cuanto más corto más rígido menos dobla ¿vale? y cuanto más material menos dobla y cuanto menos material más blando es el material más dobla bueno pues los datos son los siguientes que los milímetros que puede doblar una tabla de surf ¿vale? no se pueden notar en los pies según la sensibilidad que tienen los pies del ser humano no se puede doblar no se puede notar si notas como flexa una tabla en una ola con todo el barullo que hay de bache surfear movimientos etcétera etcétera no es que pongas el pie y estás ahí concentrado en el momento que dobla en un banco de pruebas no, no, no estamos hablando de un medio que se mueve que hay mucho jaleo ¿vale? pues si llegaras a notar que la tabla dobla en tus pies tendrías tal sensibilidad que no serías capaz de caminar por una acera normal morirías de dolor de notar los adoquines de las aceras morirías de dolor si tuvieras tal sensibilidad para notar en una ola con el jaleo que hay en una ola como dobla la tabla entonces eso de que flexa es una animalada y que la gente lo nota es otra animalada más como el que nota un milímetro de diferencia de tamaño de una que ya a otra eso es otra animalada ¿vale? yo noto como una tabla de epoxi son la ligereza de los materiales tú puedes coger una tabla de poliéster que las hay ultra light y al surfear sí que notas que es una tabla muy ligera y esas tablas ligeras ya sabéis muy difíciles de controlar flota más giras mejor porque es súper ligero sin embargo coges la misma tabla y le pones más peso como tú quieras plomo fibra resina corcho poliuretano más peso otra tabla igual pero más pesada claro ya no rebota tanto en la ola porque tiene más peso entras mejor corre de otra manera al girar se hace un poquito más duro ¿vale? ¿por qué? porque pesa más la tabla nada más lo que notáis de diferente de una tabla de surf es el peso que tiene ¿vale? son materiales más ligeros o materiales más más pesados cuando hace viento y lleváis materiales ligeros sea corcho o sea poliuretano lo que queráis el viento os afecta más y os echa para atrás y otras cosas que os pasan mucho ¿vale? eso es la realidad no el flex la gente te dice no, es que noto el flex es que en las tablas de poxil se nota la fibra biaxial se nota esto el carbono no es ni el carbono ni la fibra biaxial ni que sea de corcho ni nada es que pesa menos y las sensaciones en el agua la sensación de surfear con una tabla más ligera es diferente a una más pesada da igual el material pero lo están usando para vendernos las tablas de corcho de malar cajas de pescado porque sacan mucho más dinero con ellas sacan unos 200 euros de beneficio sin embargo con las otras no sacan tanto entonces te dicen que esa sensación de ligereza no es por ligereza es por el flex por el flash por el flux y por el carbono que afecta en la rigidez y en el flex y no sé qué y estos carbonos ya os digo que son decoración decoración tengo yo ahí un montón de ellos que son decorativos bueno no me alargo más hablaremos más sobre tablas de poxil un saludo y buenas olas gracias 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 gracias